Sí, la verdad que sí, un desafío totalmente nuevo para mí, súper nuevo. Soy una persona que jamás participó en política y, como le dije a todos, quizás lo mío es una política diferente, porque no entiendo de política tradicional. A mí me gusta poder ayudar y aportar desde otro lugar y creo que lo puedo hacer sin ser una política experimentada. Creo que al vecino se lo puede ayudar desde distintas formas. En el momento del discurso dijiste que tu parte artística se hizo conocer distintos ambientes de nuestro querido Pilar, ¿no? Totalmente, de muchos lugares, inclusive de Pilar. La cultura, con respecto a la música, me dio la posibilidad de recorrer distintos ámbitos con distintos niveles de clases sociales y te puedo asegurar que cuando la cultura está en el medio no hay diferencias de clases sociales. Y me parece que tendríamos que, esto que pasa en la cultura, poder llevarlo un poco más a otro tipo de ámbitos, ¿no? Económicos, políticos en sí. Dejar las diferencias de lado y buscar el bien común de todos, que me parece que es lo más importante. ¿Esto te sorprendió, esta propuesta de estar integrando una lista, estar en un segundo lugar, que es muy importante como candidata? Muchísimo. Muchísimo. En realidad cuando me vinieron a hablar, me vinieron a buscar, les pregunté si estaban seguros de lo que estaban haciendo. Y obviamente es algo que hablé mucho en familia, con mi marido. Porque como te dije, como no estuve en política, creí que no estaba capacitada para hacer algo así. Y la verdad que entendí que para ayudar, con tener buenas intenciones, buen corazón, y con poder transmitir lo que uno mamó desde chico, que es lo que me pasa a mí, que aprendí el tema del respeto, de la palabra, de poder acompañar, creo que desde ese lugar se puede hacer buena política. Hablamos en algún momento del trabajo social. Recuerden, en plena pandemia, alegrabas a los vecinos, ¿no? Cantando un poquito la terraza, alegrando el momento tan difícil, ¿no? Sí, por eso te decía, que a veces, bueno, obviamente que nos va a tocar transitar, en caso de que lleguemos al Consejo Deliberante, cosas un poco más complicadas, ¿no? Pero poder hacer algo tan básico, como dar compañía y alegría, con esto que nos pasó con la pandemia, que decidimos salir al balcón, y no solo le dábamos alegría al vecino del barrio, sino que, como hacíamos transmisiones en vivo, que nos llegaran comentarios de gente que me decía, estoy sola, vivo sola, y el encierro, bueno, generaba depresión, y me dice, espero a las 8 de la noche para escucharlo, cantar y sentirme acompañada. La verdad que eso no tiene precio, es tan satisfactorio. Es mucho más, uno cuando da es mucho más satisfactorio, lo que recibe que lo que da. Entonces, desde ese lugar es que yo quiero ayudar a los vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias!